Tengo demonios en mi mente que quieren que haga maldad Y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana Llénarte de caricias sin que te despertara Susurrarte a los oídos que siempre me amaran Yo solo te pido que a mí nunca me falle Sé que soy un bandido y que paro en la calle Pero esto lo hago pa' salir adelante Quizá me falta mucho, pero pienso en grande Nos vamos pa' la Europa, nena me encanta tu boca Sé que me importa a ti y te deja loca Los giles te tiran, yo sé quién te toca Junto contigo comprándonos ropa Pa' que disfrutemos de nuestra fortuna Como tú ninguna Yo te bajo la luna Soy un flighter, metido en el cárcel No puedo salirme aún antes Cuando yo no era cantante Te veía en la school Te escapabas conmigo Tu mochila Gucci, me deja de loco Ahora que estás la uni Yo solo te pido que a mí nunca me falle Sé que soy un bandido y que paro en la calle Pero esto lo hago pa' salir adelante Quizá me falta mucho, pero pienso en grande Flow Solo te pido, quédate conmigo No voy a fallarte si no das motivo Soy tu cantante y antes tu bandido No me compares, por ti me la vivo Yo sé que a veces me pongo esquivo Sé cosas de ti que más nadie ha sabido Y que te gusta el sexo agresivo De ti no me olvido ni con un arribo Oh, drill Mami, yo soy tu mandril Tú sabes, no andamos al cielo Tú juntas andamos a mil Eres una obra de arte, mamita Yo soy tu atril Contigo puedes ser Pablo Con la perra, Pablo chill Vamos a la fe Ya gastamos diez mil El amor que yo tengo pa' ti es que un refill Te quiero en mi boca, mami Como un grill Por ti meto en la mano cualquiera Todo gil Mami, yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en las nubes Como te he contado Yo le meto a cualquiera Que venga muy cuenteado Y vamos yo el futuro Deja atrás el pasado Yo solo te quiero Que a mí nunca me vayes Sé que soy un marido Y que paro en la calle Pero esto lo hago Pa' salir adelante Quizá me falta mucho Pero tengo un cante Ya, ya, ya Pablo Criama J Chichiquén La estrella Dale mambo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!